Bueno, tenemos información relevante, vamos a ir directamente hasta el Hospital General San Juan de Dios a las afueras, ya que la gerente general del periódico, Flora Silva, sale del Hospital General y se dirige hacia Mariscal Zavala. Yensi, adelante. Delivientes compañeros, un gusto saludarlos en este momento. Estamos presenciando la salida de Flora Silva, gerente general del periódico, quien el pasado viernes arribó a este centro asistencial, luego que su abogado argumentara que presentaba quebrantos de salud. En este momento, una patrulla de la Policía Nacional Civil la estará trasladando a otro sector. Y nos vamos a intentar acercar a ella. Flora, usted tiene conocimiento hacia qué centro carcelario la van a trasladar. Ya tiene conocimiento a la salud de la van a trasladar, Flora. Ya conoce hasta dónde la van a trasladar. Ya sabe hasta dónde la van a trasladar, Flora. Ya le tiene conocimiento hacia dónde. La gerente general del periódico no dio a conocer más detalles de hacia dónde será trasladada la gerente general luego de permanecer a menos tres días. ¿Se tiene conocimiento hacia dónde van a trasladar a la señora Flora? No hay más detalles. Entonces, es el momento de la salida de la gerente general del periódico. Va a estar siendo trasladada hasta un centro carcelario. Por ahora todavía no se conoce hacia qué lugar. Pero ella pasó varios días internada acá en el hospital general San Juan de Dios. Luego que su abogado argumentara que presentaba quebrantos de salud. Así, hay que mencionar que ese día, ese viernes, se procedió a la captura de la gerente general del periódico por el delito de conspiración para lavado de dinero. Pero recordemos que esto es en seguimiento al caso en donde también se ve involucrado el presidente del periódico, José Rubén Zamora. Estos son los detalles. Compañeros, regreso al estudio principal con imágenes de Luis Raimundo. Qué leor, antes muchas gracias. Era entonces el momento exacto donde salía del hospital después de haber tenido una evaluación médica. Hay que recordar que eso sucedió el fin de semana cuando ella ingresa a este centro hospitalario y ahora es trasladada específicamente bajo extranjeras de seguridad a su hospital.